En otro panel, dentro de este mismo pasillo, vemos a la guerra contra Texas y finalmente contra Estados Unidos, en el cual Saltillo también tuvo un papel preponderante. Aparece después Benito Juárez. Juárez estuvo durante la lucha contra el imperio, como parte de las fuerzas republicanas, estuvo en Saltillo durante algunos meses de 1864 y de aquí partió hacia Chihuahua y finalmente al Paso del Norte. Pero de alguna manera estuvo aquí en Saltillo y decretó la separación de Coahuila y Nuevo León. Y aquí se ve plasmado la presencia de Juárez con los recursos que las damas ricas de Saltillo le dan para su causa. Enseguida aparece Zaragoza, que al frente del ejército republicano obtiene la batalla, la victoria de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Luego hacemos otro brinco histórico hacia fines del siglo XIX y observamos el por qué Saltillo ha sido denominado la Atenas de México. Fundamentalmente dos escuelas que han sido pilares en la educación, por un lado el Ateneo, Fuente, y por otro la escuela normal de profesores, que junto con el colegio José Fino, del padre Manuel Flores Gaona, en el siglo XIX, el colegio de San Juan, donde estudiaron grandes personajes como Francisco I. Madero, el Ateneo, donde estudiaron personajes como Carranza, Vito Alesio Robles, Artemio Vallarispe, etc. En el cubo de la escalera tenemos dos escenas sobre la Revolución Mexicana, particularmente la presencia de Francisco I. Madero y aparece un edificio que ya no existe, el Banco y Hotel de Coahuila, desde donde él dio un discurso a la población saltillense cuando fue candidato a presidente. Aparece entonces Francisco I. Madero y en otra parte del cubo de la escalera Penustiano Carranza con la Constitución de 1917 que aplasta definitivamente al antiguo régimen de México. Ambos fueron coahuilenses, estuvieron en Saltillo en algún periodo tan importante de nuestra patria, de nuestra historia reciente. Música Música